Hola amigos de Youtube, cantamos nuevamente y en esta ocasión les traigo la canción de vivo en el 6 de Cristianodal Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Esta canción, para esta canción nada más ocupados como por lo siguiente, es un re, un la, un sol Mi menor 7 por ahí, y un si menor Puedes tocar si menor aquí o puedes tocar por acá, los dos son válidos, ¿no? Ok, es lo que se usa para tocar esta canción, tenemos como por ahí un re 7, lo cual sería este de aquí Ok, prácticamente pues es lo que se usó para tocar esta canción Si más o menos os pueden adelantar el video, el tipo que les pongo aquí en pantalla En donde te voy a explicar primeramente cada posición de acorde Y luego lo que es el rasgueo de esta canción, así que mejor adelante en los videos los avanzados, ¿no? Ok, bueno, explico cada posición de acorde Vamos a ver aquí primeramente con la cuerda del re, este de aquí Posición, y de seguir el traste 4 en la cuarta cuerda Medio traste 5, quinta cuerda Y meñique traste 7 en la tercera cuerda Re, desde la quinta cuerda hasta la tercera Re Y ahí está Pasamos al La Posición, y de seguir el traste 5, segunda y primera cuerda Medio traste 6, tercera cuerda Anudar traste 7 en la cuarta cuerda La, desde la cuarta cuerda hasta la primera Pasamos a un Sol Esta posición para tocar un Sol la vas a recorrer para allá Dos trastes, uno, dos Y aquí estamos en un Sol Pasamos al Mi menor 7 Medio traste 6 en el traste 5, cuarta cuerda Medio traste 6 en el traste 7, perdón En la quinta cuerda Y luego el dedo al traste 7 en la tercera cuerda Mi menor 7 desde la quinta cuerda hasta la tercera Ok, pasamos a un Si menor Lo puedes tocar aquí Ok Te explico esta posición mejor Y de seguir el traste 2 Hacemos la quinta cuerda hasta la primera Medio traste 3 en la segunda cuerda Anudar traste 4, cuarta cuerda Meñique traste 4 en la tercera cuerda Si menor Desde la quinta cuerda hasta la primera Ahí lo tenemos Ok Ahí tenemos Este explico lo que es el Re 7 Prácticamente aquí estamos en un Re Y vas a quitar el meñique Y pones el lado del mar En el traste 5 en la tercera cuerda Re 7 Desde la quinta cuerda hasta la tercera Ahí está Re 7 Y aquí está el Re Re 7 Re 7 Y ahí lo tenemos Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Ok, ahí tenemos esto Que te explico Que te explico lo que es el rasgueado de esta canción En Re Básicamente hacemos quinta Abajo Levantos medio Sexta Abajo Ok, ahí está En La Hacemos cuarta Abajo Vamos a entrar Quinta Abajo Cuarta Abajo En Sol Cuarta Abajo Básalo András Quinta Abajo Si Menor Quinta Abajo Levantos Índice Y sexta Abajo Y en Mi Menor 7 Quinta Abajo Levantos Medio Sexta Abajo Y prácticamente ahí lo tenemos Ok, en Re 7 Puedo hacer igual que en Re Ok, prácticamente lo tenemos Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Así que con gusto puedo responder sus dudas Así que bueno, vamos con los versos Y vamos a hablar con los versos de esta canción Comenzamos en Re Me despido La Y luego Re Luego Re 7 Sol, La y Re Mi menor, La y Re Ok, pero volviendo poco a poco Comenzamos en Re De la siguiente De la siguiente manera Así la Re La De la La Y regresamos al Re Ok, del alcohol Y luego Re 7 Y Sol La Mi menor, La y Re Mi menor 7 La y Re Mi menor 7 La Y Re Ok, y va de la siguiente manera Y va de la siguiente manera Re 7 Y nos hacemos a un Sol Sol La Re 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 Dos y Si menor Ok Si menor Mi menor 7 De aquí La y Re Mi menor 7 La Y Re Y otra vez Re Y otra vez Re 7 Y quedamos nuevamente el Sol Sol Todavía cabemos La Re Si menor Y Mi menor 7 Re Si menor Mi menor 7 Y no se preocupe Menor 7 La Y aquí vamos a hacer un tejido a cambio Mira La Y aquí no hay 6 Sol 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 Y acabas en Re Ok, sé que está complicado Esta Hay Canciones de las cuevas Son un poquito más de complicadas De entender No por su dificultad Sino ahora de enseñar Porque esta canción No es tanto como que Memoricen Donde va el cambio Ok, esta canción Es una canción de oído Bastante de oído Ya que nada más lleva Primera Segunda Y tercera Y dos menores Por ahí Que son básicos Lo cual Aquí en principiante Sé que le va a costar Poco de trabajo Ok Pero pues de igual manera Mira Como no puedo dejar correr la canción Por mucho tiempo Tampoco Que es lo que voy a hacer aquí Alexa Para Yo te voy a Mandar una demostración En caso de que En caso de que gustes Te puedo mandar una demostración Por Instagram Nada más síganme por allá Y les pudiera mandar por allá Una demostración Ahora Eso no lo hago En todas las canciones Porque por ahí Me han dicho De que ¿Sabes qué? Mándeme una demostración De tal canción Y no tengo También como que tanto tiempo Para mandar demostración Mando de una Las cuales considero Que sabes que esta canción Sí la puedo mandar Demostración ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor No quedó bien entendido ¿No? Ok Sí a lo mejor Hay una canción La cual tú no puedes decir Que sabes que no entiendes Tío Esto a lo mejor Te pudiera mandar Demostración Pero ya no me comprometo mucho A decir Tú sabes que Te voy a mandar Demostración De esta canción ¿No? Nada más Los que yo te voy diciendo Y eso en este caso Pues sería como que De la que yo te digo De que yo te mandaba Una demostración De esta De esta canción ¿No? Ok Básicamente Eso el que yo voy aquí Voy a desludo por la cámara Pero sí básicamente Pues sería De esa manera Te puedo mandar Demostración Para que te haga Un poquito más entendido Aún así creo que Subiré esta canción A TikTok A lo mejor La puedes llegar Para allá Ok La canción De que corda acaba Acaba la corda de re Y prácticamente Pues ahí tiene Lo que es toda Esta canción Creo que me la pueden dejar Aquí en los comentarios Si con gusto Puedo responder Suda Quiero estornudar No todo lo que da Ok Pero básicamente Pues ahí tiene Lo que es la canción Por mi parte Ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido útil Échenle ganas Yo me despido Saludos Gracias